¿Qué pasa con el Partido Socialista? Y dimita, porque esto no es serio. Yo, por un momento, pensé que era un portavoz del Partido Socialista que dice que le parece mal la corrupción. Pero ¿usted a quién toma el pelo? Pero ¿usted a quién toma el pelo? Que le parece mal la corrupción a un portavoz del Partido Socialista. Mire, por favor, vuelva usted a su casa, desea a sus hijos, abrace a su mujer y dimita, porque esto no es serio. Gracias. 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 Gracias.